bienvenidos soy tonio y volvemos a moria estado ocupado estos días y ahí está el resultado tenemos nueva base aquí en la gran forja es una primera base no va a ser una base permanente cuatro muros dos puertas o tres puertas porque muy grande y un montón de cacharros dentro con dos pedazos estatuas de dos pedazos de enanos aquí y levantando el martillo muy bonitas que no se pueden construir que yo sepa bueno y también tenemos aquí a los flautistas el chicos que estáis escuchando ahora mismo es una de las nuevas músicas que han puesto en diferentes ambientes esto debe ser el ambiente el fico supongo la bonita os enseño la base así en medio minuto no hay mucho que enseñar y bichitos que aparecen por todos lados pero bueno una puerta principal aquí un gran engranaje de adorno fogoncitos una gran fragua narvi de adorno porque necesito bronce para cualquier cosa que hay dentro así que ahora mismo de adorno la corta a la música de golpe zona de almacenaje fogoncillo y petate para dormir un fuelle otro fogoncito ahí tenemos el gran horno de navi que sí me sirve para de narvi que si me sirve como no tengo que hacer mi horno que éste ya lo puedo usar y está haciendo lingotes de acero porque por alguna razón me han dado este fuelle y este fuelle lo que hace es que puedas hacer acero no sé en qué momento se ha desbloqueado el fuelle algo me lo ha desbloqueado pero no sé el que la verdad pero bueno vamos haciendo lingotes de acero y ahí salen vale de lingotes de acero martillo de acero pico de acero salen cosas nuevas vamos a saltar del hierro al acero directamente bueno aquí tenemos una fragua en estas cosas de los colorines un banco de trabajo la reparación y por aquí un pato trasero aunque por aquí de vez en cuando a veces en bichos no sé muy bien cómo lo hacen pero salen por aquí de paseo y nada una puerta al ala lateral que no hay nada ahora mismo ahí se acaba el muro y en el otro lado exactamente lo mismo una puerta al siguiente a la lateral he puesto un montón de iluminación pero sigue faltando porque está todo muy oscurito un gran trozo de vehículo esto hay que reparar si esto fuera a ser o sea lo hecho como una primera base temporal y cuando encontremos un sitio más avanzado en el juego y que me guste nos afincaremos allí haremos una una mansión con una base una primera base temporal en una gran fragua pero la verdad es que no está mal si tuviera iluminación natural ahí arriba tuviera algo más de iluminación hacer todo esta habitación tu casa es decir la puerta principal es esta y todo eso de aquí es tu mansión que puedes hacer diferentes pisos esto puedes hacer una especie de entrada jardín o huertos mejor dicho puedes hacer huertos aquí abajo y allá arriba y para allá arriba un par de pisos aprovechando la estructura que ya tienes allí con escaleras y todo puedes hacer pisos y aquí abajo las estatuas en estos patios y todo la verdad es que no es un mal sitio para hacer una base grande el problema es la iluminación vas a estar todo el rato con iluminación de antorcha no iluminación natural como aquí una lástima encontramos una fragua una gran fragua de las siguientes que hay que hay tres o cuatro diferentes que esté en un sitio con iluminación natural y tenga una disposición como esta o mejor a lo mejor me lo pienso y nos montamos un soy un enano no hace falta vivir con los arbolitos de los el fondo yo quiero vivir con la piedra aquí aquí dentro está bien nos vamos de exploración vamos a explorar este camino y estos dos de aquí aquí está la mesa narvi tengo que llevar x estatus no sé cuántas hay que llevar aún y nos darán ciertos planos ya no sabía cómo llamarlos entonces con el acero pone el acero y algunas cosas que se han ido desbloqueando el lingote de acero podemos hacer muchas cosas la espada de acero que puedo hacerla el hacha de guerra de acero a dos manos la maza de la última alianza no está así la lanza de hierro también las lanzas no iban mal no estoy muy acostumbrado el daño perforante y contra los enemigos blindados va muy bien el escudo de las colinas de hierro las dos armaduras el casco aún no tengo todos los planos o sí sí los tengo así sí los tengo sí sí podemos hacer el casco también lingotes de acero lingotes de acero el resto de piedra la armadura entera podemos hacerla el pico de acero podemos hacerlo hay que ir a buscar renos el martillo de acero de las actuitas podemos hacerlo también así que tenemos que actualizar el muro de escudos no porque tiene bronce todas estas cosas de los elfos aún necesita bronce que no hemos empezado a usar casi los de hierro y ya tengo para subir a a lo siguiente maravilloso no no si es maravilloso no todo este mapa es al azar y parece que hemos tenido suerte con el acero después a lo mejor tenemos mala suerte con los siguientes materiales voy a construir voy a actualizarme mejor dicho lo a lo iron man me voy a poner mi nueva armadura y nos vamos a aventuras vamos a ver si tengo para hacer de todo quiero una espadita de acero sí por favor ahora añadido carbón espadito de acero hecha quiero el gran hacha de acero a dos manos a dos manos costaba pero bueno vamos a probar quiero el hacha bélica de hacha bélica daño cortante lo mismo que la espada quiero el escudo de las colinas de hierro sí hacha bélica de acero si venga quiero el hacha bélica de acero lo quiero todo quiero la armadura de las colinas también la quiero quiero los guantes de las colinas también los quiero quiero el casco con pinchos acero pero que tiene que por aquí aquí hay unos cuantos ya quiero el casco con pinchos fabricar también quiero el pico de acero por supuesto y el martillo de acero pues también y creo que ya estamos el último a ver cuántos hay vamos 30 segundos seguro que la comida está hecha para comer y ya de paso a dormir que es de noche y siempre voy con el día cambiado salgo por ahí de exploración de noche y de día estoy aquí haciendo el tonto para poner el desayuno por cierto las comidas han cambiado bastante y por ejemplo ahora hay desayuno almuerzo hay como grupos de comidas y cena y en la descripción ante el pone aquí la fruta asada que es un desayuno razonable come por la mañana para reducir el coste de energía pero por ejemplo ahora no me deja la brocheta para ya te dice cómelas de almuerzo para hacer no sé qué y esto cómelo de cena para dormir y conseguir no sé cuánto de energía tienen diferentes bufos dependiendo el momento que lo comas y el desayuno otro come por la tarde pues te va a dar lo que da el desayuno lo que da la comida pero no ese bufo por comerlo en desayuno eso es nuevo eso no estaba antes tampoco y es curioso aquí a mí aquí tiene otras cosas también desayuno reducir el coste de energía regenerar salud con el tiempo si comes un guiso de setas al mediodía y carne asada aumenta la recuperación que coges al dormir es curioso hay que mirárselo la comida ha ganado más importancia que la que tenía antes ya era importante antes y ahora parece que lo va a ser más ahí están los cinco lingotitos hechos nos hemos quedado haciendo el martillaco de hacer fábrica vale hoy me están dando cosas cofre de madera élfica vale perfecto entonces tenemos los guantes la armadura cuando me faltan las perlas botas el escudaco estoy por este nivel 2 daño contundente nivel 1 daño contundente pero si es peor escudo heredado 100% de probabilidad a ver estadísticas estadísticas esto nunca lo miraba yo en la otra serie y es importante armadura 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 y armadura máxima y protección de armadura si yo pues si me pongo el escudo 3 tengo protección de armadura 135 95 15 yo pongo el 4 tengo protección de armadura lo mismo el escudo no de armadura vale pues el escudo tiene que ser algún tipo de bloqueo o alguna cosa así que hay por aquí en algún lado habrá potencia de bloqueo daño contundente cortante ni idea bueno algún día aprenderemos todo esto ni idea coste de energía al excavar al escalar al construir al evadir al es pintar al atacar al ataque especial nivel 2 nivel 1 por la verdad es que parece estar mejor el otro me llevo este gastado al casco con picho me lo pongo esto era un yelmo de nivel 2 y esto es un yelmo de nivel 2 pero bueno este hierro y tiene un picho me gusta espada de acero la de hierro aquí aunque también han estar a nivel 1 y está a nivel 2 el hacha bélica de acero hacha bélica de hierro fuera estamos actualizándonos el martillo de hierro no el martillaco de acero este sí que a desbloquea nuevas opciones de construcción de base a vale esa es la diferencia te iba a decir no es un poco tontería cambiar del hierro al acero pero te dan recetas nuevas ahora las miramos el pico iba con el pico es que pico de hierro no lo he encontrado iba con el pico de piedra un picazo un picacho tengo un pedazo de pico y el hacha bélica que la pondré por aquí que ya no me cabe a dos manos para probarla pues damos mega super actualizados no a no ser que haya salido algo nuevo a ver a ver la maza de la última no esto necesita todo esto lo élfico necesita cosas que no tenemos nos faltan las botas de la armadura va a estar al completo nuevas cosas de construcción de base mobiliario letrero de taberna aquí me monto una taberna la liga de hierro una placa decorativa seguidores de majal letrero de herrería alas de paz hermandad de la cerveza pezuña y yunque maestros de las cabras todo esto la comunidad de los artesanos la insignia del cuervo y los guardianes pétreos e y voy a construir los la verdad es la primera vez que los veo no sé lo que son aquí construir en un muro y eso que es aquí al revés la herrería como mola pezuña y yunque maestros de las cabras los maestros de las cabras aquí en la entrada girar así no así aquí la cabrita y gastan uno de piedras o no gastan nada esto no sé lo que es muy bien pero la liga del hierro aquí los guardianes pétreos hasta los nombres molan sea lo que sea este es muy grande aquí no sólo que son son unos blasones pero no sé muy bien qué significa el de herrería el de taberna hombre el de la taberna ya sabes por dónde va no o leyes eso aquí huele a elfo no no el fondo no no yo de elfo poco a ver un segundo tengo que probar la espada nueva vale sí va bien corta corta la carne bien sí ha muerto enseguida 90 aquí la taberna la taberna bienvenidos a la taberna hay que poner el nombre perfecta es el mejor blason que hay aquí vale no sé ya descubriremos a ver qué son son decoraciones supongo pero claro que tengan tan poco coste algo pulsa ve durante el juego modo construir una placa decorativa una placa decorativa del gremio de los mineros y escultores de pastores de cabras y otros animales una taberna de las puertas del oeste armaduras exclusivas del ejército de las armaduras exclusivas del ejército pero no me han desbloqueado nada ha hecho eso y no salía nada bueno mira qué pintas ya empieza a parecer un enano de verdad y botón no faltan flechas nos vamos de excursión mentira falta lo más importante la piedra de viaje rápido o piedra cartográfica ya me iba sin hacerlo aquí por cierto en las rendijas esta calle aquí de decoración del sol son un poco toca 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 porque no te dejan construir encima nada tenido que todo ponerlo alrededor de las rendijas porque no dejarán poner nada encima ni ni cerca a ver aquí tenemos viaje rápido por fin donde no he encontrado una piedra cartográfica del primer piso esto como se hacía en el mapa mostrar piedra cartográfica editar aquí esto va a ser de momento la taberna élfica aunque no hay bebidas pero bueno habrán no habrán vale a la taberna ahora cuando nos vayamos nos podemos ir por ahí al quinto pino y volver directamente aquí y la idea es cuando vayamos encontrando diamantitos de esos negros en algunos campamentos orcos ir haciendo donde vayamos a explorar al quinto pino y poder volver y ir rápido nos vamos ahora sí tengo un anillo en la nariz no me doy cuenta por cierto he descubierto hola bicho tú no eras pasivo si no te atacaba yo bueno ahí te quedas he descubierto una cosa allí donde están los lobitos que ahora os enseño y una estatua aquí que no me que no la he visto hasta ahora vamos a repararla esto es de madera es madera élfica perfecto reconstruir el escudo de región uno de tres ereguión la madera élfica la dejará aquí para después hay estas zonas aquí que son como de piedra y son tope de extrañas y cuando ha estado recolectando minerales porque no sé si aquí había mineral o arriba pero bueno he llegado aquí hay hierbas pero esto no es lo más allí hay carboncete que está sacando antes no hay mucho pero parece como si se extendiera por debajo de esto del mapa y esto también es nuevo al menos yo nunca he encontrado una habitación en el modo historia que tenga como un nivel oculto por debajo entonces esta zona quedaros ahí tiene aquí otro aquí dice aquí carbón aquí estuve cogiendo un montón de carbón pero es que también tiene zona de hierba pero no es que zona de hierba que hay un río hay unas cuevas aquí abajo que no las he explorado aún ahí se comunican por ahí pero tiene como un nivel por debajo estas setas no daban el palo a cierro restos de madera no lástima porque el palo a cierro falta mucho aún para encontrarlo pero me costó un montón en el modo historia es y esto comunica con el otro me parece eso ha demostrado ahora este es el otro y por aquí hay una cueva con agüita y todo dónde va esto no sé si hablan secretos si lo minas todo lo que sea yo creo que está todo comunicado por debajo porque arriba hay como cuatro entradas cuatro bloques de piedra que puedes picar mejor dicho pero están las cuevas estas de aquí son curiosas no hay nada más o sea pero me ha parecido curioso porque no no recuerdo haber encontrado una habitación así similar madera de ubusán es prontísimo para conseguir madera de ubusán yo estaba buscando el palo cierro me acordaba a ver esto entonces de madera de ubusán de hacha ahora restos de madera madera élfica no es toda madera ética entonces la seta esa esta me ha dado madera de ubusán ubusán hola lo que me costó la otra vez a mí encontrar la maderita esta y que esto sigue por aquí ah no es hierro uy yo creía que arriba se había acabado el hierro aquí quedaba hierro vale pues bueno bajaré a minar este hierro después porque no veo no no hay túneles a no ser que hayan túneles que se vayan por ahí o por acá pero bueno lo dicho estáis jugando y encontráis ahora quiero salir de aquí y encontráis unos parches de piedra como ese que os he enseñado estoy atrapado ya empiezo bien primera cueva ya estoy perdido a ver por ahí espera que hay más madera de ubusán no me ha desbloqueado nada la madera de ubusán pero si me costó muchísimo encontrarla la otra vez que ha sido eso que ha sido eso algo se ha quejado por ahí no es el que quiero salir por aquí salir para arriba bueno lo dicho nos vamos ahora sí aquí está muy delimitado debe ser porque la zona élfica es muy bonita pero tienes estos parches así de piedra incluso con los lobos tienes esto aquí así marcado con mármol y ahí abajo está el mundo secreto ahora sí nos vamos todo el camino de esa salida que hay abajo hacia el sur yo no he sido y ahí es que hay más hierro ahí perfecto aunque tengo bastante envase porque encontré un par de parches y los miné hasta el tope es allá arriba quizá no por aquí vuelves a la zona donde estamos del principio picando por aquí o subiendo y ahí arriba hay una estatua estoy buscando las estatuitas en arby que tenemos la mesa cerca solo tengo una pero por suerte brillan un montón vale hay que llegar picando sí o con la de esto de cuerda que no encuentro porque no encuentro fibra lo hemos estado comentando también en los comentarios de los vídeos la fibra la dan las arañas lo sea aún no hemos visto ninguna araña pero en el modo historia desde el primer momento del tutorial te enseñan a hacer la cuerda voy a pasar al otro lado supongo y poder hacer las cosas estas con cuerda para salvar alturas pero aquí la fibra no está apareciendo de ninguna forma quiero pasar al otro lado por favor de noche no debería estar picando pero bueno amanecido ya por aquí no es ahí arriba a ver por aquí aquí por donde he venido nada necesito fibra para poder hacer una escalada ahí arriba por lo que veo no veo otra forma de acceder hola bicho perfecto no podéis contra mi acero bueno pues eso no puedo llegar a ver ya vendremos a buscarla a ver yo quiero ir hacia allí por acá y de excursión a picar y este pico se nota también el otro claro iba con uno de piedra asqueroso por aquí y esto dónde va a dos recovecos no aquí hay una escalera que va a ninguna parte ahí arriba hay algo recovecos yo no puedo subir porque no tengo ya investigaré esta zona que está cerca de la base ya la miraremos con calma pero hay un montón de recovecos ah no es este de aquí no no este es otro a la porra quiero avanzar adelante por aquí venga que no venga una horda ahí me he cansado vale aquí hay hierro necesitamos bronce por cierto aquí hay una estatuita una casa aquí habrán de esto de narvi y allí hay un campamento por todo venga reconstruir gorro de recolector no es el que tengo ya no tiene hierbecitas es el nuevo hoy no me suena tatatatán hola bichos ahí enanos si soy yo hola 104 muérete va más rápido a la espada a ver vale los bichos no quiero atacar aquí el campamento y no destruyo la bandera del campamento llegué esto ha pegado este siguen spameando spameando bichos uno menos otro menos maravilloso y ahora con un hacha nos cargamos esto y además que la llave horca para este cofre de aquí está aquí dentro y aquí están los diamantes negros que necesitamos no son de esta necesitamos tres para hacer otra cosa de viaje rápido es el siguiente objetivo no hay nada aquí campamento hasta ahí abajo hola bicho hombre bestial vale allí hay que es eso que se mueve nada pero estoy viendo una estatuita de narbi aquí estoy viendo un brilli 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 aquí está me la llevo estupis hay más tipos de hierba también mira hay como una especie de enredaderas de pared tan guapas vamos dentro de la casa por estatuitas de narbi por favor dañado carbón para plantar otra estatua de narbi vale ya tenemos tres creo tres no sé cuántas se necesitan pero está guay hacha vamos a ver aquí por aquí ratazos de tela ratazos de tela de momento paso de romper voy cogiendo solo otra de narbi ya tenemos cuatro y esto es una casa estándar por ahí arriba alguna estatua escondida no nos vamos exploración solo había una casa aquí no esto es muy grande allí hay un trozo de techo tenemos que ir ah pues según el mapa allí hay plumas que aún no he cogido ninguna según el mapa esta habitación no tiene salida así que voy a tener que ir a las otras que hay cerca de base a ver vamos a mirar un poco por aquí esto me gustaría llevarme los huertos estos pero aún no puedo esto es hierro ¿no? no me acuerdo de qué color era el bronce ah esto es otra casa adentro hola buenos días he venido a saquear y tus estatuas de narbi ¿dónde las tienes escondidas? yo sé que siempre hay ¿dónde están? bueno siempre hay deberían haber a ver a ver restos de madera pues aquí no está ¿y ahí? hay aquí en el cofre en el barrio que diga semilla de tomillo restos de madera fragmentos de metal pues no hay nada vale pues nos vamos ¿qué hay aquí? parcela agrícola ahí está la estatua de narbi si es que tenemos ya cinco yo creo que está bien estoy investigando vale pues voy a la zona que está al lado de semillas las semillas ahora no importan mucho porque no podemos plantarlas pero después son bastante importantes aunque sobran después o sea tampoco hace falta estar buscando a la bestia por aquí mira voy a coger esas plumas plumitas por favor huevo ah no hay huevo tortilla del rey revuelto de setas no pues no haya plumas bueno voy a los otros caminos vamos a la siguiente encrucifija encrucifijada encrucifijada al siguiente cruce élfico mira que soy malo para decir algunas cosas por aquí está muy guapa esta sala vaya techo hola buenos días buenos días recibidos a ver tenéis un montón de madera por aquí tirada ya aprovecho yo anda mira aquí también para excavar hacia abajo perfecto pues está muy guapa esta sala esta sí que tiene luz natural y aquí abajo hay cuevecitas a ver madera élfica madera normal la flor de alue esta que antes se encontraba mucho menos aquí hay un montón aquí está la mesa esta de narvi ¿cuántas necesitas? cuatro perfecto tenemos de sobra eh colocar colocar ah las he dejado en base he pasado para dejar todo y las he dejado allí es que soy soy tonto bueno exploramos un poco y si no pues ya me hago yo el paseíto a ver recoger 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 robar 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 todo es mío todo lo que hay por el suelo es mío todo vale has encontrado fragmentos de recetas guantes ah que se ha reparado la estatua mientras yo corría guantes de cazador de las montañas azules eso es un bug o sea clic 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 aquí por el suelo y la estatua se ha reparado sin animación a ver que hay por aquí hola el camino de durin suena bien suena bien a ver esto es grande hay algo rojo bicho ven aquí me he equivocado eras tú y tú también lo tienes merecido petitas si es que no duréis nada el acero enano es el mejor página de diario del montaraz oh estos son lo que después te dan bebidas especiales ah y mira y los restos enanos aquí rendías homenaje y te daban una cosa para construir otra cosa que servía para alguna cosa que no me acuerdo el brazalete del héroe para construir la estatua del héroe y te damos un bufo por la mañana si le rezabas o algo así o la llama conmemorativa esa casi acierto casi acierto vale aquí nos ha salido una cosa nueva esto que es el campamento de exploradores esto normalmente es donde estaban las páginas del montaraz pero por alguna razón no lo han dado ya y en el mapa según esto eso es zona nueva ya vale rojo vamos a acercarnos a ver que es esto a esto simplemente fuego ah la orcópolis si la orcópolis está aquí abajo bueno debe bajar hacia abajo después esta es la zona de la orcópolis el bioma de hola la orcópolis es enorme entonces estamos dentro ya esto de aquí es hierro carbón vale ahora sí ahora sí lo ilumino cajas encima de un geyser para que te quemes a ver voy a taparlo para acá pimba a ver ya está no hay otra pumba industria de vapor hay más quiero romper las cajas sin quemarme por favor no no subas ah puedo saltar y hacer el rompecajas profesional así no acertó ni una pero bueno restos de madera restos de madera restos de madera y restos de madera pues no hay nada vale esto es la orcópolis que tenga yo especial interés de estar aquí ahora mismo voy a coger esto que esto sirve para la flor esta sirve para hacer una de las cervezas pero aún no tenemos para hacer cerveza quiero hacer cerveza necesito cerveza para sobrevivir en esta pesadilla vale pues hemos venido por aquí que por aquí papas confusas a veces vale aquí más carbón y ya está voy a asomarme un poquitín a ver que hay por aquí vale el camino hasta oh aquí hay algo aquí hay algún tipo de gema que necesita pico superior más allá que el pico de acero ok vale el sitio de orcópolis está cerrado vamos a abrirlo tac 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 carbón muchas florecitas la orcópolis es inmensa entonces es decir si el jefe orco está aquí abajo y estamos yendo hacia arriba o es otra orcópolis o es inmensa pero muy muy grande no va mal lo de la orcópolis porque hay un montón de esto de los enanos muertos para cosas del héroe el bufo está guay y también hay las gemas las paredes como hemos visto antes eso es hierro también están las gemas de colores estas que tienen mucho sobre todo las raras vamos a ver que hay por aquí visitando la tercera escalera no sé qué es voy a dar una pequeña vuelta a ver si veo algo la iluminación es curiosa aquí no hay nada las setas me las llevo a ver aquí dentro no fue aquí dentro nada tampoco que se entiende por la tercera escalera eso sigue para allá aquí y eso ah pues mira está guapo parece que es una puerta pero no hay nada yo tenía entendido que el modo sandbox eran diferentes diferentes plantas diferentes pisos pero eran hacia abajo y yo estoy yendo hacia arriba oye nos hemos encontrado una escalera de estas espera y además tienen como diferentes pisos cuanto pero como de grandes esto madera setas 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 madera setas yo me lo llevo todo no sea que después lo necesite por si acaso arriba y además es la tercera no es la primera hay lutas ahora para mí es la primera pero es la tercera y aquí es de madera vale necesitaría cuerda a ver no entiendo he subido por aquí he subido por acá vale esa escalera va a otro sitio es decir esto va a otro sitio aunque no veo nada interesante desde aquí arriba pero va por aquí si es esa hemos ido por ahí por ahí para arriba y también se puede ir por aquí vale vale uy vamos a ver si con aunque no tenga cuerdas voy a intentar hacerlo con las estas normales es un poco así así pero bueno es lo que tenemos arriba y y habrá el final de la tercera escalera pues no tengo ni idea es la primera escalera que veo escalera más escaleras escalera dentro de la escalera uh esto sigue hacia arriba que hay aquí misterios pero porque es tan grande esto ah mira que aquí el mapa ha cambiado que estamos en en el segundo piso ah entonces es hacia arriba yo pensaba que esto era hacia abajo oh mira que sitio más guapo para hacerte aquí un campamento centrado al segundo piso y la escalerita para bajar al primero a ver por aquí cuidado no te caigas vale veo que hay escaleras para seguir subiendo hacia arriba por aquí que hay estatuitas 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 y otra salida más a ver vamos a mirar el segundo piso por curiosidad en teoría cada piso es más difícil que el anterior la puerta del mercado vale que mercado es el mercado que había aquí supongo de momento he visto esta estatuita y me interesa tiquitiqui tiquitiqui armaduras de eregión no habrá bronce por aquí no estoy buscando bronce a ver si por casualidad hay eso que es un desto de sombra ya empezamos con la sombra no era esto lo de la sombra ah no era un manantial de estos un geyser a ver bichos nada de nada nada o no se lo quiero que ya no está rastros esparcidos un montón de piedra lo que brilla y más camino por aquí nada pues con la tontería voy a explorar lo que no pensaba yo explorar el segundo piso supongo que no estaría mal meterse en el primer piso y terminar de hacerlo no tengo muy claro si es buena idea irse a los pisos superiores rápido o no no tengo ni idea pero aquí hay un montonazo de caminos a ver aquello que está abierto bronce por favor dame bronce necesito bronce mientras no salgan horcazos de la oscuridad o algo raro hola bicho bienvenido aquello tatu ahí hay algo esto es una habitación ah no es una casa el que grita el que grita está aquí ven aquí gritón maqueroso este hijo de su madre no ese no este de aquí el tono de voz era este en el modo historia o en la versión anterior del juego era tan pesado tan pesado que han terminado haciendo un parche especial para él llamado apagamos quitamos al gritón de en medio o no sé qué algo así era lo que lo llamaron estabas durmiendo estabas en tu casa tranquilamente y estabas escuchando al enano este al trasgo este gritón de la leche era muy pesado por aquí por acá venga paticorto pues nada especial hierro y carbón ahí estás y otra estatua a por ella gorro de piel de lobo y eso es nuevo también un gorro de lobo está guapo y por aquí mucha seta hierrecito y más camino bueno yo voy a abrir un poco a ver si vemos algo especial y si no nos volveremos al piso 1 yo supongo que estaría bien hacer bien el piso 1 que hay una orcopolis también esto que es acabó la antorcha antorchita por aquí las cloacas las cloacas son enormes eso es hierro o carbón esto a ver sabía que es una bandera orca quita bicho ahí sí que hay un campeón orco quiero diamantes voy a hacer aquí un TP hola buenos días soy el cartero traigo mensajes de los enanos vienen a echarnos de aquí somos 200 trasgos trasgos son nada cuando salgan los orcos de verdad ahí sí que pegan fuerte ya está perfecto ya veo orca ahí que viene ahí está mis diamantes ya tenemos cuatro vale pues voy a hacer aquí hay tres caminos y una casita vamos a ver cómo es la casita ya se pierne sobre ti la oscuridad de la noche abac de protección porque vamos a usar los abacs estos a ver aquí arriba que hay a ver si hay alguna con una cama practicable no está hecho vuelvo ah mira hay otra casa y veo algo brillar brilli 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 cajita cajitas en plural a ver coger coger ah oh cofre taco por eso me asomo porque en el abac está lleno eh el brazo del héroe la flecha se pide se pide se pide la porra llévate el abac porque en el modo historia aquí a veces había loot loot normal o algún cofre pequeño eh por eso es que no se abren que tengo que romperlos lingote de oro lo quiero voy a dejar las coliflores coge lingote ahora y eso restos de madera va a poco vale a ver que por aquí arriba otra cajita con nada abac más abac aquí otra cajita bueno cajita con forma de mostrador nada vale pues nos vamos a quedar ahí hay caca y esto que es un diamante que tiro que tiro que tiro esto no llevo y hacerlo aquí abajo no vamos a hacerlo un poco más no te rompas bueno no te rompas no te hagan daño eh da igual aquí en todo el medio total bueno no ahí donde estaba el campamento orco vamos a montar aquí un mini mini campamento con un viaje rápido y me volveré al construyo cerca de un hogar cierto primero el hogar el hogar el fogón bueno puedo hacer un campamento normal no un fogón pequeño no quiero ver si se puede poner con puedo construir la piedra de viaje rápido me falta piedra falta piedra a ver esto aquí la mesa pequeñita rudimentaria mobiliario rudimentaria encierro no está la mesa aquí esta para la comidita perfecto un pequeño cofre para guardar basura básicamente y piedra 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 aquí piedra buenos días tengo a abrir el tapón el carbón ah pensaba que era el camino no pero no es el camino 20 20 ya está suficiente no acepto correo comercial eh nada aquí la piedra de viaje rápido por favor esta perfecto descubierta bueno descubierta la fábrica o yo normal y esto se va a llamar voy a poner segundo piso pero ya se llama segundo piso con lo cual editar tengo que buscar nombres que estén bien campo 1 campo 1 campo de investigación 1 lo sé es una mierda de nombre pero bueno vale pues entonces ya podemos viajar rápido entre aquí y la base y estoy viendo que por aquí por acá hay zona el oh mira aquí hay carros no puedo parar no se te olvide nada también podemos reconstruir una casa de este y meternos pero no ahora mismo no vamos a liarnos en estos fregados aquí aquí en el mapa sale verde con lo cual tiene que ser zona élfica otra vez refugio élfico vale el mapa verde siempre es élfico y rojo es orco como visto ahí hay una bonita estatua y esto es otra encrucijada y ahí hay un buen campamento que voy a poner ahora mismo los diamantes negros son importantes pero después podré subir aquí un segundo no no podré subir no podré subir necesito fibra muy estreñido ay no no era eso por aquí a ver si por aquí se puede subir bueno bajar y subir mejor dicho aquí vale vale ya está ya está buenos días les traigo noticias de los enanos estamos aquí hemos llegado qué más quieres un pinchito venga todo va pinchito ay dónde vas tú que no me pica la espalda ni la nuca vale la llave orca por favor ahí las monedas al suelo la llave orca perfecto diamantes negros es que son los más importantes ya tengo que hacer otro porque es flecha no es nada otro de viaje rápido los restos de piel nos van mal pero tengo ya demasiada mierda encima otra vez con subbacks tengo que gastarlos vale pues hemos arrasado un poco esto aquí no hay salida la salida está por ahí abajo pero una cosa que no me acuerdo es que puedo volver a base desde el mapa yo si hago aquí a la piedra esta a la piedra no es de una piedra a otra vale vale no me acordaba si era de una piedra a otra o si podía ir directamente desde el mapa esta tuya armadura de eregión eregión 2 de 3 tengo frío carbón nada que no encuentro bronce vale pues venga vamos a hacer un viajecito rápido el primer viajecito rápido así los que no lo habéis visto lo veis tampoco esperéis nada esto no es el hiperespacio de Star Wars o Star Trek que pesado sois a ver dónde está mi viaje aquí puedo dejar algo aquí vamos viajar primer piso a la taberna élfica hiperespacio hemos llegado ya os he dicho que no era nada emocionante pero estamos en casa y ahora podemos ir allí al segundo piso cuando creamos pero no no vamos a voy a dejar todo que por cierto no sé si lo he explicado los cofres tienen cambios de calidad de vida como lo llaman hay botones coger todo y almacenar similares esto quiere decir este es un cofre este es el cofre y este es mi inventario que cuando yo le dé aquí todos los objetos que coincidan que están en mi mochila se van a ir para acá por ejemplo el lingote de oro tiene que sumarse aquí y habrán dos maravilloso que sí la tontería pero esto no estaba antes similares 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 faltaría que yo pudiera tener aquí un botón en mi inventario y decir almacenar en cofres cercanos similares pling y entonces no tener que estar cofre por cofre bueno no todo es perfecto al menos tenemos uno ya tenemos alguna receta interesante nueva como era lista de recetas no tenemos nada venga pues me pertrecho me pertrecho y nos vamos de aventura pues no sé si por la orcópolis esta ya o a no vamos a la mesa navi esta a ver que nos dan ¿quién es? perdón el oso la ha pegado para el pelo esta vez he traído las figuritas meter recolocar abrir vale lingotes de acero zafiros moneditas un libro más de tenemos que hacerlo de los libros eso es verdad podemos hacerlo creo y fragmentos de receta escudo de la última alianza y escudo del no sé qué pero son fragmentos no no salen escudo de la última alianza en la fragua culo de erigión uno de tres de erigión el de la última alianza no sé dónde está a ver la fragua el normal no está en la fragua de narvi el de este que necesita bronce el dagamars este a una mano una especie de sable necesita bronce también pues no es donde está el escudo este de la alianza ah mira los muros de escudos bronce 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 ni idea aquí en el trabajo en la mesa de trabajo normal lingote de acero pero también necesita bronce gorro de trampero no da nada especial o este no el trampero no sé tiene o el de recolector había uno me parece que este de recolector tenía unas velas me parece que había un gorro de estos que tiene velas y que te permite ver un poco la estatua ya está recuperada no hemos bajado aquí abajo pero no importa vale pues hemos rellenado las estatuas del linaje de narvi voy a asomarme por aquí ya que estamos aquí ya pues ya que esta es la serie de los pues ya que estamos aquí y dicho en enanos pues ya que estamos aquí pues y si escucháis algo raro es vuestra mente enferma yo he dicho pues ya que vale pero muy rápido pues ya que estamos aquí hola buenos días por aquí está la estrella del amanecer dale caña hey tierra compactada esto es lo que había en las cloacas que no podía con el mar con el pico anterior con este puedo vale 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 la orcópolis a lo mejor hay dos orcópolis porque veo que ahora ha salido en el mapa que hacia abajo hay rojo también hacia allí hay orcópolis también quiero ver la estrella esa que era la estrella ah era el campamento de exploradores vale vale digo a ver si me estoy metiendo yo aquí en la boca al lobo uy a ver si me dan para hacer cerveza y no solo la receta que me den el cacharro ahí está esta sala es la misma esta en el modo historia estaba ahí está el campamento solo que aquí había monsters in the air me acuerdo había muchos murciélagos uy a ver tú no me atacas tú lobitos y me vas a atacar porque sois unos pesados toma ya y aquí está el campamento del montalaz el campamento del montalaz H para leer la entrada la leemos que vienen bichos vienen trolls no vienen si trolls rasgos vale nada más no venís si si empezados después me interrumpí la lectura vale ya está cofre del montalaz miel cavernaria el tazatún avena molida y la página del diario del montalaz esto al principio me costó saber lo que era es un diario que tienes que reunir x páginas si no recuerdo mal en la encrucijada sí en cada zona ahora estamos en la encrucijada en cada zona hay x páginas tienes que cogerla no sé si eran 4 o 5 y entonces te dan una receta que suelen ser de cervezas que tienen lo llaman cervezas pan de viaje tentempié nocturno esto es comida nueva también y que tienen que son bastante potentes tienen efectos bastante guapos aquí tenemos para dormir tenemos un fogón que podemos reconstruir y para plantar ya lo que veo que bien montaíco lo tenía aquí esto ¿no? vale sí podemos reconstruir el petate y empezar de aquí si nos matan está bueno haces así 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 vale petate nuevo y este de aquí pues también lo reconstruimos aquí un poco de madera por acá una hierbecita aquí listo uy y ahí está el diario que es lo que íbamos a leer antes ¿no? fragmentos de metal ese ya ha ido el mantra página 1 de 4 a este libro es verdad es verdad a este libro tengo que traer las 4 páginas hemos encontrado una y entonces el libro se reconstruye mira ya he dejado la página ya 0 de 3 hay que traer 3 páginas más y nos darán la receta esa que os digo que podemos sacar que si no recuerdo mal me parece que eran las de las cervezas y no es tan mala hay cervezas de resistir a oscuridad hay cervezas muy tochas muy buenas y bronce quiero bronce está mirando este muro que es un poco raro ¿no? a ver la encrucijada de Sirak Zahil me suena ese nombre uh si me suena un montón esto en el modo historia está más bien tirando hacia el final ¿eh? lo que habían dos bueno no habían tres este es el de la puerta derrumbada exacto la puerta que tiene historia en el señor de los anillos no me acuerdo como se llama pero esto sale en la historia del señor de los anillos que por aquí creo que intentaron salir Gandalf y los demás y no pudieron o por aquí se cerró cuando esta se selló cuando salió el balroc o algo así no me acuerdo muy bien de la historia de esta puerta pero esta puerta es parte de la historia del señor de los anillos y aquí hay lore si es lo mismo que la historia por aquí en algún sitio no pues no hay las runas de mago han desaparecido aquí habían runas del Gandalf Gandalf iba dejando runas que te darán trocitos de historia del lore de la comunidad del anillo pero no ahí no está y en el modo historia por aquí ibas a una ciudad azorca bastante bestia asumo que ahora no que por qué me acuerdo porque en el modo historia por mucho que hayáis visto 20 o 30 capítulos no sé cuántos hay yo di muchas muchas vueltas pero muchísimas vueltas para farmear este juego tiene bastante farmeo por decirlo de alguna forma más suave el juego está hecho y eso lo han dicho los devs se pensó en un principio para jugar en grupo para jugar en multijugador entonces ahora en el modo de este sandbox hay una cosa nueva que es esto la dificultad creo que se puede cambiar en cualquier momento tienes la historia la dificultad en solitario ideal para un solo enano para compañías pequeñas y muy fácil para las grandes si sois muchos enanos es fácil en el sentido en el sentido de que la dificultad de supervivencia es baja la cantidad de metal extraído es baja también tasa de aparición de objetos es baja es decir no te vas a hacer rico tú solo pero la dificultad de combate es baja o normal por decirlo de alguna forma porque el normal está hecho por la compañía pequeña de enanos multijugador y entonces ya es predeterminado es decir el modo tal como lo jugamos en la serie en la serie anterior estaba todo en modo predeterminado el normal que había antes que creo que solo había normal y difícil o solo normal no sé ni si se podía cambiar no me acuerdo pero es para multijugador y dijeron que como había mucha gente que se quejaba a ver yo no lo encontré tan difícil sí que habían combates que eran dificilitos cuando te salían 20 orcos de golpe contra ti solo vale pero tampoco fue el noamán no era un darsuls eso pero se ve que hubo bastantes quejas de la gente los que jugaban en solitario tenían problemas para pasar ciertas zonas y entonces han puesto esta dificultad que es para un solo enano yo me la he puesto me lo he puesto por los combates y para ir un poco más rápido por el mapa corriendo no tener que hacer tantos combates pero sí que es verdad que esto que baje el número de recursos y cosas así eso ya me molesta un poco más pero bueno rechazar no quiero cambiar nada seguimos en solitario ese era uno de los cambios que tampoco os había comentado cambios hay 10.000 bueno 10.000 no pero hay una aburrada comparado con cuando jugamos el mod historia digamos y de momento esta planta siguen abriendo trasgos a ver yo no sé a dónde estoy yendo por lobo quiero ver si llego a la gran ciudad orca que se llega en el mod historia también no tengo dudas ahora mismo morir susto 2 llegamos a un sitio bastante grande importante pues planto tenemos para hacer una piedra de viaje rápido hacemos un mini campamento uy el lobito hola lobito susto sí te he asustado hoy hay algo ya estamos llegando ya estamos llegando a donde sea ahí quiero ir mirando al suelo pero hay veces que por aquí por el suelo hay cosas no restos de madera sino cosas interesantes está apagado la antorchita bueno pues hacemos otra uy restos de madera tengo que coger eh a ver donde vamos el bastión oriental zona amarilla verde roja amarilla que significa la amarilla a ver esto que es otro campamento de exploradores el puente de cazazum como y la puerta del valle ah claro aquí estaba la puerta del valle del arroyo solitario pero voy a seguir pensaba acordar un poquito por aquí vamos a hacerle 10-15 minutos más a ver si vemos el puente de cazazum vais a tener capítulo larguito necesito martillo de shanor parece a mi que esta zona ya es un poco más avanzada y eso que estamos en el primer piso aún eh pero necesito el siguiente martillo ya de materiales a ver donde está el puente de cazazum por aquí ah warfs ah si son los lobitos ah esto ya está más duro este es un wargo este no es un lobo y ahí atrás se escuchan orcazos vale vamos a probar este ya tarda más en morir aunque sea con mi espada de super acero tranquilos tengo un salchichón preparado muérete ya ahora por cierto no hemos probado el hachado humanos aquí a ver aquí detrás me parece a mi que nos vamos a encontrar orcos de los bestias y es de noche y a lo mejor llamo a la horda abajo a la derecha estoy llamando escándalo ahí ahí a ver que hay por aquí buenos días el puente de cazazum por favor no otra estatua pero necesito el martillo de shanor ni me acuerdo por ahí se va a algún lado eso tiene pinta de caverna de troll pero a lo bestia a ver ahí está míralo ahí está el troll hola señor troll el troll tiene una cueva llena de tesoros monedas y joyas no sé si eso ha sido el troll o hay algo más ahí esto es una escalera no tan alta como la otra que hemos encontrado pero tiene tres o cuatro pisos ese es un orco de verdad y le he dado a la rata si es que yo soy yo el mejor apunta bien onda ahí está no no se ha muerto se ha caído rodearlo he tenido que darle cuatro o cinco ataques cargados lo que es carne a ver que por aquí para el troll es muy pronto por allí está el campamento del montaraz vamos a verlo pero claro es el campamento de montaraz de esta zona necesito otras páginas diferentes otro que es otro troll no no ahí quédate ahí quédate ahí no no hará un troll con estas armas no ni por asumo no 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 por suerte creo que no sale de la habitación vamos a ver el puente de Kazat Dun pero es muy posible que hayan eso diez mil y este es de lo grande tiene la marca roja esa no me acuerdo como se llama oye que se ha caído perfecto le echas Kazat también hay lingotes de Kazat podías dar lingotes de Kazat es verdad y necesito hacer un martillito de Kazat de esos vamos para ver el puente de Kazat Dun así como quien no quiere la cosa habla está la puerta la puerta está aquí ahí detrás hay detrás del puente en el modo historia la puerta me salió nos hemos perdido en la animación porque está la puerta aquí ahora os explico lo que está pasando detrás que me acuerdo el problema es que no lo hemos visto es muy guapo os presento a ella hayas ha ido ha salido que mala suerte salir justo detrás de la puerta muy mala suerte bueno os explico lo que acaba de pasar si queréis ver la animación podéis buscarla en mi serie anterior ves buscáis la portada que salga un dragón reconstruyo el puente vale la primera vez en el modo historia apareces por allí subiendo una de las primeras escaleras grandes que te encuentras a la hora están dando los objetivos de reconstruir el puente de Kazat Dun estoy flipando no sé si esto es mala suerte y si nos ha generado el mapa así o no pero no entiendo bueno subías por allí y entonces de esa catarata salía la dragona porque detrás hay una cueva volando que pasa o sea tú estás aquí la dragona pasa por delante tuyo entonces el puente ahora miramos esto el puente estaba reconstruido con madera y hay un campamento encima la dragona viene los chamusca a todos y suelta eso de en verdad nos lo está diciendo a nosotros pero bueno también a los orcos este es mi montaña este es mi sitio iros de aquí no sé qué destruye el puente y además en la puerta de salida de Moria porque eso es la puerta de salida de Moria lo que aquí en el mapa pone esto la puerta del valle del arroyo sombrío bueno ahí dentro hay una habitación por donde se sale de Moria se ve como pone el hechizo ese de oscuridad entonces es cuando empiezas a atar cabos y sabes que la dragona esta es la que pone los hechizos en la puerta aquí pues no sé si es mala suerte o que está mal montado o que como la historia importa menos ha habido la música bueno pues no casi no lo hemos visto hemos aparecido por detrás de la puerta en vez de aparece por allí nos hemos perdido la animación y ya está lo siento es lo que toca reliquio de la compañía la caída de Gandalf en el puente de caza tú eres el lugar donde el mago Gandalf se enfrentó al Balrog ambos cayeron aquí pero Gandalf se alzó con la victoria contra el flagelo de Durin es por ello que los enanos de la casa de Durin le estarán eternamente agradecidos y el famoso puente de la película necesito 80 de adamanto 50 de diamante negro y el martillo de adamanto rojo o sea esto es fin de juego allí y no no se puede si os lo os lo pensáis haces así unos cuantos puentecitos y yo reconstruyo el puente se ha caído lo he puesto mal yo reconstruyo el puente de caza de un tranquilos pero aquí quiero adamanto pues no a partir de la tercera como veis ya no te deja ponerlo y aquí asumo que no se podrá poner un no tengo suficiente un fogón de piedra y construir un puente el juego no te dejará o aparecerá la dragón y te lo destruirá otra vez no sé no lo he hecho nunca y aquí hay Urux tengo que tener cuidado porque estas zonas son Urux son burros entonces si no recuerdo mal el campamento del Montaraz porque veo que esto es idéntico hola buenos días estaba por aquí aquí si esto es igual entonces aquí está el cofre del Montaraz con la página de la zona del bastión especia de no sé qué semilla de tomino escamas un puñado de escamas de reptiles y dragones escamas coger puré de curry vale nos han dado la receta del puré de curry y entonces aquí podemos hacer el fogoncito lo vimos de antes el petate para tener un sitio de reparición y ahí arriba habían cosas muy interesantes no sé si aquí estarán también y cuando digo cosas muy interesantes me refiero a una ciudad enana enorme por ahí arriba y no sé si lo estará aún no no sé si poner aquí la piedra de viaje de viaje rápido donde la he puesto la he puesto aquí esta es la de inicio la otra está en la segunda planta pues la voy a poner aquí porque está el puente de cazazún y el final del juego bueno lo que supongo seguirá siendo el final del juego no lo tengo muy claro voy a ponerla aquí de momentos voy a ponerla si tuviera tres diamantes negros claro no tengo tres diamantes negros no tengo ni uno pues nada no pongo nada vámonos no tengo cuerdas para subir ahí arriba como os digo necesito las dichosas fibras y cuerdas no puede ser que haya llegado al puente de cazazún y aún no tenga fibras yo es que no me lo creo fibras no sé que va a salir de aquí yo voy a darle a romperlo todo quiero fibras enano cabreado quiere fibras fuera construcciones orcas vienen los orcos date pisa que vienen a a defenderse no venga una horda de orcos de estos estoy jodido a ver por aquí nada ni una sola se hace vibrar vaya están ahí escóndete escóndete no sé qué están haciendo los oros están peleando con algo no sé con qué están peleando seguir seguir bueno ya vamos a hacer algo mientras están ahí fuera haciendo el tonto no sé qué están haciendo yo voy aquí a mi casa como que haya congelación si aquí hay un pedazo de fuego bueno voy a este venga y me ha hecho una siesta aquí en mi campamento ahí descansar por favor tienes demasiado frío a dormir pero si hay un fuego aquí ahora dormir dale y a ver si así los uruks se van por la barba de durín tengo para hacer comida tengo algo carne a menos no a la mesa para comer tengo que hacer la mesa para comer la mesita para comer aquí no cabe aquí está casi fuera pero bueno un poco de carnaca por favor bueno pues esta ha sido la aventura de no sé porque me he ido a investigar un poco la zona de Fika y me he encontrado en el puente de cazador así sin querer yo no quería hacerlo nos hemos perdido la animación de la dragona ella ella está aquí otra vez en esta pesadilla mira esta pesadilla que me tiene ya que no sé qué pasar también está ella otra vez pero bueno este ella no me importa porque quiero matarla otra vez de verdad esta vez porque la otra vez fue un poco extraño me murió casi sola es que o yo era muy fuerte que lo soy o ella era muy floja que también la lagartija esa raquítica se murió muy rápido y me quedé con las ganas de pegarle fuerte pero necesito encontrar Mithril y muchas cosas más antes de la dragona antes de ella la lagartija esta os invito a ver las aventuras de la nueva matanza de la lagartija aquí entre llamas y fuego de la pesadilla de Durium que soy yo el rojo también adiós muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos y si te ha gustado